¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros aquí en Radio Televisión Mogán toda la actualidad de este 19 de octubre, ahora mismo a punto de entrar en el fin de semana y también un apunte antes de empezar con el informativo porque las chicas del Femarguín acaban de empezar a jugar un partido contra el club deportivo Los Cardones. Vemos cómo se desarrolla y les contaremos todos los resultados el próximo lunes, pero vamos ya con los titulares porque a lo largo de toda esta semana se ha celebrado el Consejo de Barrios a través de Puerto Rico, Arguineguín y Mogán, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Mogán quiere mejorar la permeabilidad entre vecinos y consistorios. Son reuniones que se mantienen en el municipio cada trimestre y en las que se valora y abordan las propuestas que se están tratando en el Ayuntamiento, además de las ideas vecinales que quieren ser trasladadas a la propia Corporación Municipal. Entre los temas que se elaboran en estas reuniones celebradas tanto en Puerto Rico, Arguineguín y Mogán fueron la finalización total de la rehabilitación de los parques infantiles con la instalación de juegos adaptados para personas con movilidad reducida en Arguineguín y también en Puerto Rico, así como el avanzado estado de la obra del Parque Recreativo, ubicado en una superficie de 10.000 metros entre la zona turística de esta última localidad y la residencia de Motor Grande, que se prevé además que esté acabado a finales de este mismo año. También se informó a los presentes de la reunión del fin de la obra de adecuación del terreno en la parcela que albergará el edificio de la futura escuela infantil de Arguineguín. Con carácter trimestral celebramos los consejos de barrios para llevar a estos órganos de decisión las distintas actuaciones que se están realizando en las zonas afectadas y además también recoger sus propuestas y sugerencias. Por lo tanto, seguimos dando cumplimiento a crear esos cauces y esos canales de participación ciudadana donde los propios representantes de los consejos de los colectivos pues tienen voz y voto a la hora de participar en la gestión pública municipal. Y hoy se ha celebrado el Día Internacional contra el Cáncer de Mamá con el objetivo de visibilizar a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad diariamente. Por ello, ahora mismo en Canarias se cuenta con más de mil casos que están afectados por esta enfermedad. Según los datos extraídos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, el año pasado se registraron mil casos de cáncer de mamá nuevos en toda Canaria, concretamente 558 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otros 577 en la de Las Palmas. Servicio Canario de Salud registró un aumento en el número de mamografías efectuadas y en el cómputo de pacientes diagnosticados de cáncer de mamá a lo largo de 2017, siendo esta línea y según datos facilitados por la propia Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, durante el año pasado se efectuaron un total de 89.000 mamografías frente a las 82.000 que se realizaron en el año 2016. Estas pruebas permitieron detectar un total de 463 tumores mamarios. Y con motivo de la celebración de este día, en Mogán ayer se sumaron a esta lucha a través de una caminata que se lleva celebrando desde hace cuatro años en el municipio. Todo comenzó como una iniciativa vecinal a través de la convocatoria de Raquel Perdomo, una vecina que invitó a quienes quisieran sumarse a apoyar esta causa a realizar una caminata por Mogán. Desde entonces el eco ha sumado a más de 200 vecinos que se unieron a la causa, aportando todo lo recolectado para la Asociación Española contra el Cáncer, que dispone de una serie de servicios y programas para la atención integral de las personas que padecen esta enfermedad. Con salida desde el campo de fútbol de playa de Mogán a las 6 de la tarde, los vecinos recorrieron la avenida de Lola Marrero, cruzaron la playa de las Gañanías y llegaron hasta la zona conocida como La Puntilla, donde allí los participantes pudieron adquirir diversos productos como camisetas, gafas o pulseras, cuyo beneficio se ha destinado íntegramente a la mencionada asociación. Y doy gracias al Ayuntamiento porque luego, años después, me ha ayudado mucho a que esto pueda haber una asociación, en el que ellos puedan ayudarme con este tema. Y me encantaría que fuese a más, que un día pudiese haber una marea, una marea, porque es algo muy especial. Te tiene que tocar en tu propia carne para que pueda ver que esto es algo especial. La prevención es lo más importante, porque si se detecta la enfermedad, que por cierto es el tipo de cáncer, la que más padecemos, si se detecta a tiempo, realmente la posibilidad de que se cura y con menos tratamiento es muchísimo más grande, o sea, la cuota de supervivencia no se puede comparar con alguien que ya, el cáncer ya lleva tiempo en el cuerpo. O sea, es muy importante todos los meses que las mujeres se miran, se miran el pecho, se palpean el pecho, y ante cualquier cambio, ante cualquier duda, ir al médico. Y vamos ya con otras noticias en el municipio de Mogán, porque dentro de muy pocos días, exactamente el próximo lunes 22 de octubre, va a comenzar una semana cargada de actividades por el Día del Libro en las bibliotecas municipales de todo Mogán. El próximo lunes va a comenzar esta actividad, una semana cargada de actividades para quienes quieran animarse y no duden en disfrutar del contenido de diversas actividades, exposiciones, charlas, narraciones y talleres infantiles en Arguineguín del 22 al 26 de octubre y en Mogán del 29 al 2 de noviembre. El lunes le tocará el turno al Colegio de Motor Grande, donde se podrán participar en la narración del cuento de Cuento 1. Y además se realizará la inauguración de la exposición Historias para no dormir en la biblioteca de Arguineguín. Y hablando de libros, no nos alejamos de las bibliotecas ni de la literatura, porque todavía están a tiempo de poder participar en el octavo concurso literario del municipio de Mogán a través de diferentes categorías, dependiendo de la edad de quién concurse, tienen como plazo hasta el próximo 25 de octubre a las 8 y media para poder presentar un relato corto en la biblioteca municipal de Arguineguín o en la de Mogán. La selección y premios se van a clasificar por edades. La categoría infantil tendrá una entrada doble para Sioux City. La categoría juvenil de 13 a 17 años tendrá una tablet. Y la categoría de adultos, una noche para dos personas en una habitación doble, en régimen de media pensión y bono de acceso a la talazopeterapia del propio hotel. La temática sobre la que tiene que versar el cuento que ustedes entreguen tiene que ser de la biblioteca, los libros o cualquier tema relacionado con una biblioteca o lo que fomente a la lectura. Ya saben, hasta el próximo día 25 de octubre tienen como plazo para poder presentar este cuento en cualquier biblioteca de Arguineguín o de Mogán. Pueden consultar cualquier información acerca de las bases de este concurso en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Vamos con más titulares en el municipio porque también la próxima semana acaba el plazo para poder inscribirse en el taller Normas y Límites dirigido a los más pequeños y también a los padres. Un taller que se va a realizar el próximo jueves 25 de octubre y está dirigido, como decíamos al principio, a las familias. Las plazas son limitadas y los interesados deben inscribirse antes del día 22. El Centro para la Autonomía Personal acogerá este taller y para más información, ya saben, pueden llamar al número de teléfono 928-15-8800. Y noticia histórica y muy importante. El Tribunal Supremo finalmente no respalda a los bancos en los impuestos que tienen que pagar por una hipoteca. Así lo ha decidido ayer el Tribunal Supremo ocho meses después. Se corrige a sí mismo además y determina que es el banco quien tiene que pagar los impuestos al firmar la hipoteca y no el cliente. El único interesado en que la hipoteca se eleve a escritura pública y se inscriba en el registro es la propia entidad financiera, como ha resaltado el propio tribunal. De esta manera se asegura la recuperación de la cantidad prestada y destaca en la sentencia que aún reconociendo la solidez de buena parte de los argumentos de la jurisprudencia actual debe ser corregida. Con esta modificación el tribunal interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e incluye que corresponde a la entidad que presta el dinero y no al cliente. En Canarias podrían verse beneficiados hasta 80.000 personas, según se hace eco, un propio medio regional pudiendo reclamar hipotecas fijadas desde 1995. Veremos finalmente cómo se aplica esta decisión del Tribunal Supremo y si las entidades bancarias van a tener que devolver toda esa cantidad a los clientes. Ya las primeras reacciones han sido un desplome en bolsa de las principales entidades bancarias nacionales. Seguimos con más asuntos importantes para el archipiélago porque ayer en el Senado se vivía una jornada histórica también para Canarias debido a la aprobación de la reforma del Estatuto de la Autonomía del Archipiélago. Una decisión que se ha tomado en el Senado al no encontrar ninguna reprobación ni enmienda. Se va a aprobar por lo tanto definitivamente en el pleno el día 24, a lo que seguirá su inmediata publicación en el BOE y su entrada en vigor. Ese mismo día la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado daba así el visto bueno a esta reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y en declaraciones a los medios prevista esta comisión, el propio presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha asegurado que el nuevo estatuto que ha contado con los votos a favor del Partido Popular, Partido Socialista, Nacionalistas Canarios, PNU y PDCAT y la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos será el más moderno y el más actualizado de España y permitirá ahondar en el autogobierno desvinculando el régimen económico y fiscal de la financiación autonómica y se abre así más competencias para Canarias. Principales noticias muy importantes para el archipiélago pero nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para este fin de semana. Intervalos nubosos en general tendiendo a poco nuboso al final del día en zonas del interior de las islas de mayor relieve nuboso con nubosidad de evolución, baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve probables lluvias débiles en zonas del interior de las islas más montañosas más probables durante la segunda mitad del día en especial en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y precisamente en Gran Canaria intervalos nubosos en zonas del interior cielos nubosos con nubosidad de evolución y probables lluvias débiles sin descartar que sean localmente moderadas más probables en la segunda mitad del día y baja probabilidad de lluvias débiles en el norte. Y este 20 de octubre en el Mogán vamos a tener temperaturas mínimas de 16 grados máximas de 24 en los cielos. Están nubosos durante toda la jornada como pueden ver en pantalla y también habrá chubascos débiles a lo largo de casi toda la jornada. Fin de semana ha pasado por agua que esperemos que no afecten a los equipos de la isla que van a jugar hoy. Ya saben, ahora mismo se está jugando ese partido de las chicas del Fe Marguín contra el Club Deportivo Cardones y este fin de semana la Unión Deportiva llama a toda su afición a vestirse de rosa para luchar contra el cáncer. Con el lema, está en tus manos. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde, ya saben, con toda la actualidad y no se olviden que a lo largo del fin de semana podrán disfrutar de ese resumen semanal con los principales titulares de cada día de esta semana. Hasta entonces, que pasen buen fin de semana. ¡Gracias!